Ahora fíjense, Eva ha dicho, Dios nos dijo que podemos comer de todos los árboles del huerto, estás equivocado porque tú dices que no podemos comer de ninguno, no, Dios nos dijo que podemos comer de todos, pero nos dijo que si comemos de este, vamos a morir. Y ahora la serpiente le contesta, están conversando, en versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis, ¿qué está diciendo la serpiente? Dios es mentiroso, Satanás está haciendo quedar mal a Dios, el propósito de Satanás es malograr el carácter de Dios, llevarnos a desconfiar de Dios y a sospechar de Dios. Así que dice, ciertamente no moriréis, ¿por qué Satanás dijo, ciertamente no moriréis? En ese momento, cuando la serpiente dijo eso, sembró una pregunta en la mente de Eva. El propósito por el cual dijo, no moriréis, es porque quería sembrar en la mente de Eva una pregunta. Lo que sucedió fue que a Eva le dio lo que los psicólogos llaman disonancia cognitiva, la palabra de los laicos es confusión, sembró confusión. Le sembró una pregunta, ¿cuál pregunta le sembró cuando dijo, no moriréis? Pues Dios había dicho, moriréis, la serpiente dice, no moriréis, ¿está confundida la mente de Eva? Sí, y saben, ahora ella se pregunta, Satanás le sembró la pregunta, si comer del árbol no causa la muerte, ¿por qué nos dijo Dios que sí? ¿Por qué nos dijo Dios que sí? ¿Por qué nos mintió Dios? Es la pregunta que le sembró la serpiente a Eva. ¿Qué motivo ulterior podría tener Dios para prohibirnos el árbol? Si no vamos a morir, ¿por qué es que Dios nos dijo que vamos a morir? Satanás le sembró la pregunta y antes que ella pudiera responder, él mismo respondió la pregunta. Nota en Génesis 3, 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Y cuando llega ese momento, a ver, estáis, estoy confundida. Dios dice, vamos a morir. A ver, siempre te dice, no moriréis. Yo quiero saber, ¿por qué razón es que Dios nos dijo que vamos a morir, si no vamos a morir? Enseguida, Satanás le tiene la respuesta. Sino que sabe Dios. Dios sabe algo que él no quiere que ustedes sepan. Sabe Dios. Que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. Mis hermanos y hermanas, Eva tenía visión 20-20. Físicamente. Pero cuando Satanás le dice a ella, serán abiertos vuestros ojos. En la Biblia, los ojos representan sabiduría y entendimiento. Por eso en Efesios 1, 18 habla de los ojos del entendimiento. Y cuando Saulo de Tarso se convirtió, Dios le dijo a Saulo, que luego se convirtió en Pablo. Le dijo, tú vas a abrir los ojos de los gentiles. Para entender el Evangelio. Los ojos representan sabiduría. Es decir, hay cierta información que Dios no quiere que ustedes sepan. Que les está escondiendo. Yo pregunto, ¿cuál es el animal hoy en día que representa sabiduría? El búho. ¿Por qué? ¿Qué parte del búho sobresale por encima de todo lo demás? Los ojos. Por eso en tarjetas de graduación muchas veces aparece un búho en la portada. Que se le da al graduando porque ahora es muy sabio porque terminó secundaria. Así que le dice, Dios sabe algo y Él quiere que ustedes estén a ciegas en cuanto a eso. ¿Y qué quieren que está pensando Eva? Dime, 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 dime. Serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Algunas versiones dicen, seréis como dioses. Eso no es lo que estaba diciendo Satanás. No le estaba diciendo, ustedes van a ser diosesitos. Le está diciendo, ustedes van a estar en un nivel de igualdad con Dios. Con los mismos poderes de Dios y el mismo conocimiento de Dios. Ustedes serán Dios como Él. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Bueno, les quiero leer una cita. Muy interesante. La serpiente insinuó que celosamente el Señor quería impedir que comieran el fruto. Pues entonces se elevarían a la igualdad con Él. ¿Por qué es que Dios no quería que comieran del fruto, según la serpiente? Porque si comían del fruto, iban a ser igual a Dios. Y Dios no quería rivales. Dios no quería competencia. Manifestó Satanás que Dios les había prohibido que gustasen del fruto. Son las palabras de Dios. O que lo tocasen, está repitiendo las palabras de Eva. Debido a las maravillosas propiedades que tenía para dar sabiduría y poder. El tentador afirmó que jamás llegaría a cumplirse la divina advertencia. Que les fue hecha meramente para intimidarlos. Lo que le está diciendo Satanás a Eva es, mire. ¿Tú querías saber por qué Dios les prohibió este árbol específicamente? Ahora yo te voy a dar la explicación. Es porque Dios en cierto momento comió de este árbol. Y de ahí adquirió sabiduría y poder. Y después que Dios adquirió la sabiduría y el poder. Él no quería que nadie más lo tuviera. Así que desde ese punto que adelante. Intimidó a la gente diciendo. Ay si comen del árbol van a morir. Pero es que Dios no quería competencia. Eso es lo que está diciendo Satanás. Pero hay algo más aquí. Satanás dijo que iban a ser como Dios en un sentido muy especial. Nuevamente dice el versículo 5. Si no que sabe Dios. Que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Y seréis como Dios. Sabiendo el bien y el mal. Es decir ustedes mismos van a poder definir el bien y el mal. Ya no tienen que decir. Ya no tienen que hacerle caso a Dios. Ay no pueden comer de este árbol. Y a ustedes mismos pueden decidir por sí mismos que es bueno y que es malo. Lo que les salga. Fíjense que este es el mismo argumento que usó con los ángeles en el cielo. Conflicto de los siglos 554. Le funcionó en el cielo y por qué no usarlo en la tierra ahora. Dice la sierva del Señor. Lucifer. Esto ahora está pasando en el cielo. Lucifer reiteró. Que los ángeles no necesitaban sujeción. Sino que debía dejárseles seguir su propia voluntad que los dirigiría siempre al bien. ¿Quién iba a decidir cuál es que es bien? Ellos mismos. No necesitan control. Los ángeles. Se les debe dejar seguir su propia voluntad. Y siempre los va a dirigir al bien. Denunció los estatutos divinos como una restricción de su libertad. Y declaró que era su objetivo asegurar la abolición de la ley. Para que libres de esta traba. Las huestes del cielo pudiesen alcanzar un grado de existencia más elevado. Están captando lo que está pasando aquí. ¿Saben cuál era la única protección de ellos? Obedecer a Dios. Ella debería haberle dicho a la serpiente. Bueno, yo no sabía que las serpientes hablaban. Veo que sabes algo de la palabra de Dios. Aunque la citaste mal. Y tu argumento parece muy razonable. De que Dios nos prohibió el árbol porque no quiere competencia. No quiere que alguien sea como Él. Solo hay un problema. Y es que Dios dijo que no comamos. Y nosotros vivimos por toda palabra que sale de la boca de Dios. Su única protección era. Obedecer la palabra de Dios. ¿Cuál es nuestra única protección? Obedecer estrictamente la palabra de Dios. ¿Cómo está escrita? Cuarto método que usó Satanás para engañar. Llevó a Eva a seguir el testimonio de sus propios sentidos. Seguir lo que decía en sus oídos. Lo que decía en sus ojos. Lo que decía su tacto. Lo que decía su gusto. Y usted dice ¿Dónde está eso? Vamos a Génesis 3 y el versículo 6. Génesis 3 y el versículo 6. Fíjese cómo están involucrados los sentidos de Eva. Y vio. Hasta este momento. ¿Ha estado escuchándose o no? Si hasta los ojos. Los oídos están involucrados. Ahora se involucran los ojos. Y vio a la mujer que el árbol era bueno para qué. ¿Qué sentido está involucrado allí? El gusto. Bueno para comer y sabroso. Y que era agradable en los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto. ¿Qué sentido está involucrado? El tacto. Y comió. El gusto. Decidió seguir el testimonio de sus sentidos. Hermanos y hermanas. Es peligrosísimo. Seguir el testimonio de nuestros sentidos. En desobediencia a Dios. Me hace pensar de la historia de José y de Sansón. José vivía por la palabra de Dios. La mujer de Potifar era hermosa. El espíritu pronunciado dice que era muy bonita. Y todos los días le decía a José cosas bonitas. Tratando de animarlo de que se acostara con ella. Y un día hasta le arrancó la ropa. Y él le dijo a ella. ¿Cómo puedo yo hacer esto? Y pecar contra mi Dios. Ignoró sus emociones. Lo que decía ella en sus oídos. Lo que decían sus ojos. Y vivió por lo que Dios dice. ¿Cuán diferente era Sansón? Vio a esta mujer filistea. Wow. She's a knockout. Yo la quiero para mí. Y va a los padres como era costumbre. Ay esta mujer filistea. Consígamela. Y los padres dicen. Pero Sansón. Dios ha dicho que nos debemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos. Y ¿saben lo que dice Sansón? Consígamela. Consígamela. Porque ha agradado mis ojos. Y le costó los ojos. Porque se los sacaron. Peligroso. Seguir lo que dicen nuestros sentidos. En desobediencia a la palabra de Dios. Ahora. Es decir la prueba original hermanos y hermanas. Es si Eva iba a vivir por la palabra de Dios. O la palabra de la serpiente. Ese va a ser el conflicto final también. Va a ser el mismo conflicto. En unos momentos le voy a ampliar ese punto. Ahora. La sierva de Dios dice en Patriarcas y Profetas. Página 38. Eva creyó. Realmente las palabras de Satanás. Pero esta creencia no la salvó de la pena del pecado. No creyó en las palabras de Dios. Y esto la condujo a su caída. Escuchen ahora esto. En el juicio final los hombres no serán condenados. Porque creyeron concienzudamente una mentira. Sino porque no creyeron la verdad. Porque descuidaron la oportunidad de aprender la verdad. No obstante los sofismas con que Satanás trata de establecer lo contrario. Siempre es desastroso desobedecer a Dios. Debemos aplicar nuestros corazones a buscar la verdad. Todas las lecciones que Dios mandó registrar en su palabra. Son para nuestra advertencia e instrucción. Fueron escritas para salvarnos del engaño. El descuidarlas nos traerá la ruina. Podemos estar seguros de que todo lo que contradiga la palabra de Dios. Procede de Satanás. Es decir, la norma de lo que es bueno y lo que es malo. No es lo que nosotros, lo que nosotros nos dice el interior. Sino lo que Dios dice. Y luego viene el quinto método. Una vez que Satanás engañó a Eva, usó a Eva para atentar a Adán. Satanás usa gente para llevar a otra gente a pecar. Y allí es que Génesis 3.6 dice. Y dio también a su marido. El cual comió así como ella. Y Elena White amplía. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Saben cuál fue el pecado de Adán? Amó a Eva más que a Dios. Escuchen esta descripción que da la sierva del Señor. En el Patriarca y Profeta, página 57. El amor, la gratitud y la lealtad al Creador. Todo fue sofocado por amor a Eva. Ella era parte de sí mismo. Y Adán no podía soportar la idea de una separación. No alcanzó a comprender que el mismo poder infinito que lo había creado del polvo de la tierra. Y hecho de él un ser viviente de hermosa forma. Y que como demostración de su amor le había dado una compañera. Podía muy bien proporcionarle otra. Adán resolvió compartir la suerte de Eva. Si ella debía morir, él moriría con ella. Y ahora fíjense cómo Satanás lleva a Adán a racionalizar. Al fin y al cabo resonó Adán. No podían ser verídicas las palabras de la sabia serpiente. Eva estaba ante él tan bella y tan aparentemente inocente como antes de su desobediencia. Le expresaba mayor amor que antes. Ninguna señal de muerte se notaba en ella. Y así decidió hacer frente a las consecuencias. Tomó el fruto y comió apresuradamente. Y aquí estamos en King. En año 2022. Vamos a aprender la lección. Que cualquier cosa que no esté en armonía con la palabra de Dios. Mis hermanos y hermanas. No es de Dios. Cualquier cosa que no esté en armonía con su palabra. No es de Dios. Yo pregunto. ¿Satanás usa gente hoy para atentar gente? Escuchen esta cita del conflicto de los siglos 5.95. Satanás trata continuamente de atraer la atención hacia los hombres en lugar de atraerla hacia Dios. Escuchen esto. Hace que el pueblo considere como sus guías a los obispos, pastores y profesores de teología. En vez de estudiar las escrituras para saber por sí mismo cuáles son sus deberes. Dirigiendo luego las mentes de esos mismos guías. Dios puede entonces también encaminar las multitudes a su voluntad. Hermanos y hermanas, el plan de Dios es que regresemos a lo que Él estableció al principio. ¿Quién dio el don de la vida? Dios. ¿Qué derecho tenemos nosotros de abortar? De quitar la vida de un bebé. Si Dios es el que da la vida. ¿Cuántos géneros estableció Dios al comienzo? Dos, no cien. Varón y hembra los creó. ¿Pero qué dice el mundo? Lo que tú creas que eres, eso eres. ¿Y qué dice el mundo? En cuanto al aborto, dice, mi cuerpo, mi elección. ¿A dónde colocó Dios al hombre? ¿En una ciudad o en un huerto? El ideal de Dios es vivir en un huerto. No en una metrópolis. ¿Qué clase de matrimonio estableció Dios? El matrimonio entre un hombre y una mujer. ¿Está claro en Génesis? ¿Qué dice el mundo? No, un hombre se puede casar con un hombre y una mujer con mujer. ¿Qué dieta dio Dios en el huerto de Edén? Frutas, vegetales y nueces. ¿Y hoy en día cuáles son las normas? Lo que sea. Yo pregunto, ¿Dios estableció una distinción entre hombre y mujer? ¿Tienen funciones distintivas el hombre y la mujer? Sí, pero hoy dicen, equidad. La mujer igualita al hombre. Y la Biblia dice que el sábado es el día de reposo y el mundo dice el domingo. Satanás ha arruinado todo lo que Dios hizo al principio. Y tristemente muchos cristianos, inclusive algunos adventistas, están diciendo, bueno, matrimonio entre hombre, hombre y mujer. Bueno, tal vez no sea tan malo. Dios dio prescripciones exactas en su palabra. Y si la seguimos, vamos a ser felices. Si no la seguimos, no vamos a estar felices. Ahora, esta mañana yo les mencioné sobre el asunto de la falsificación de la segunda venida de Jesús. No voy a leer el pasaje, pero si ustedes leen en el conflicto de los siglos, página 609, van a encontrar que toditos los métodos que usó Satanás al comienzo, los va a usar cuando falsifica la segunda venida de Jesús. Toditos. ¿Y cuál será la única protección del pueblo de Dios? La palabra de Dios. Así de sencillo es. La Madagüey dice que Satanás y sus ángeles se van a disfrazar como los difuntos. Se van a disfrazar como si fueran familiares que murieron. Amigos que murieron. Y la Madagüey dice que la falsificación va a ser perfecta. ¿Qué es una falsificación perfecta? Es cuando ni siquiera el gobierno puede detectar un billete falso. Escuchen esta cita. Complica los siglos 540. Satanás tiene poder para traer ante los hombres la apariencia de sus amigos fallecidos. La falsificación es perfecta. Los rasgos familiares, las palabras y el tono son reproducidos con una exactitud maravillosa. Muchas personas se consuelan con la seguridad de que sus seres queridos están gozando de las delicias del cielo y sin sospechar ningún peligro dan oídos a espíritus seductores y a enseñanzas de demonios. Y la Madagüey dice que Satanás va a disfrazarse como familiares y amigos para engañar a los adventistas. Primero los escritos, páginas 87 y 88. No creamos que son solamente los que no son adventistas. Satanás quiere... Las otras iglesias ya creen eso. Que los muertos todos saben. Pero ¿quiénes tiene Satanás que convencer? A los que creen que los muertos nada saben. Estamos nosotros dispuestos, hermanos y hermanas, cuando supuestamente se apareciera un familiar con el mismo tono de voz, la misma apariencia, que conoce cosas, que solo ese familiar conocía de nosotros. Se ve igual, se oye igual. Estaremos dispuestos a decir, te veo, te oigo. Pero la Biblia dice, los vivos saben que han de morir, mas los muertos nada saben. La palabra es la protección. Por eso Satanás hoy en día ha cautivado en gran medida a los jóvenes. Desperdician su tiempo texteando tonterías. No hay problema con mensajes de texto, es algo muy valioso. Pero digan horas y horas a eso. Horas y horas en el internet, llenando la mente de lo que no es productivo. Viendo películas que lo que hacen es hacernos más como el mundo que como Dios. No sería mucho mejor dedicar el tiempo para estudiar la palabra, fortalecer nuestra mente para las pruebas que vienen. Sí, hermanos y hermanas. Y a veces los jóvenes dicen, pero yo pastor, yo no le veo nada malo a esa película. Yo le digo, pues yo voy a orar que el Señor te arregle los ojos. Tú puedes invitar a Jesús a sentarte al lado tuyo en el cine. Para ver una película llena de violencia, de inmoralidad, de espiritismo, de deshonestidad. ¿Tú crees que Jesús se sentaría al lado tuyo a deleitarse viendo la película? Si dices que sí, tienes un problema muy serio. Hoy en día somos permisivos, dejamos que todo, no importa. Sí importa. Tenemos que preparar a nuestros jóvenes para el reino. Para la salvación. Y eso no se hace rebajando las normas de la iglesia. Ahora termino con esto. Termino con esto. El título de nuestro tema es, no todo lo que brilla es oro. Hay veces en la vida cotidiana, cuando no podemos confiar en nuestros sentidos, no podemos confiar en nuestra razón, no podemos confiar en nuestras impresiones, no podemos confiar en lo que dicen los demás. Por ejemplo, ¿cómo sabemos a ciencia cierta que un metal es oro o no? Nada más porque parece ser oro o porque otros dicen que es oro. La respuesta es no. Hay que aplicarle una prueba externa al metal para determinar si es oro o no. No podemos confiar en lo que dicen los demás, ni en nuestros propios sentidos. Y hay una prueba que se puede hacer. Si se pone un ácido muy fuerte en un metal, si es un metal que no es oro, burbujea. Pero si se pone en el metal y el metal no burbujea, es oro. Se puede aplicar una norma externa para determinar si es oro o no. Es una prueba decisiva, inmediata, barata, simple y confiable. No podemos confiar en que parece oro o que en el tacto se siente como oro. O le pegamos un mordisco y creemos que es oro. Necesitamos una norma externa. De la misma manera en nuestra vida, no podemos confiar, hermanos y hermanas, en milagros. No podemos confiar en nuestras emociones, en nuestros razonamientos, en nuestras intuiciones, en nuestros sentidos, en lo que dicen los demás. Solo podemos confiar en lo que Dios dice en su santa palabra. Y esta es la última cita, conflicto de los siglos, página 593. El último gran engaño se desplegará pronto ante nosotros. El anticristo va a efectuar ante nuestra vista obras maravillosas. La falsificación se asemejará tanto a la realidad que será imposible distinguirlos sin el auxilio de las sagradas escrituras. Ellas son las que deben atestiguar en favor o en contra de toda declaración, de todo milagro. Vivir por un así dice Jehová. Y seremos felices si hacemos eso. El mundo no nos va a querer. Nuestra razón de vivir no es ser populares, sino ser obedientes a Dios. Porque ahí si viene felicidad de verdad. Pero cuando no seguimos la voluntad de Dios somos miserables. Encontramos toda clase de trabas, problemas, dificultades, falta de paz en nuestra vida, depresión. Porque tratamos de trazar un plan que no es el plan que hizo Dios. Mi oración hermanos y hermanas es que no seamos engañados como dice Mateo el capítulo 24. Que aprendamos a vivir como Jesús. Que en cada tentación decía, escrito está. Que vivamos de esa forma ante Dios. Padre gracias te damos por instruirnos en tu palabra. Gracias porque nos has enseñado como trabaja Satanás. Para que podamos protegernos de su poder. Satanás no teme nada más que nosotros descubramos los métodos que él usa. Ayúdanos Señor a crucificar el yo. Y a vivir por toda palabra que sale de tu boca. Gracias Señor por escucharnos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.